Es una muy buena pregunta, o sea, en sí, ¿qué me cubre mi seguro de casa? Bueno, lo primordial debería de ser lo obvio, que es la estructura misma. Y Allstate cubre la casa por lo obvio, que sería incendio. Adicionalmente está siempre viento, granizo, vandalismo, fuego que ya se ha cubierto por fuego, también incluido en lo que podrá ser una explosión. Y además de eso, ¿verdad? Algo, cosas raras que uno no lo piensa, pero objetos que caigan del cielo, eventos que suceden, aviones, pedazos de aviones que caigan. Todos esos tipos de cosas están cubiertas por la póliza de casa. Adicional de eso, entonces, sería propiedades personales, todo lo que está por dentro de la casa, los muebles, hollería, ropa, etc. Además de eso, entonces, estaría responsabilidad a terceros, en cual caso ustedes serían demandados por algo que habrá sucedido. Finalizando, sería que en un momento dado que usted no pueda ocupar su casa, o usted cubriría los gastos de renta en otro sitio, sea en un motel, hotel, o ya que encontraron un apartamento, para estar un periodo de tiempo mientras la casa está siendo reparada. Recuerden, si tienen alguna pregunta adicional sobre este tema, u otro tema de seguros, estamos a sus órdenes. Llámenos o escríbenos a la información que está en la pantalla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.